Vamos a iniciar, su nombre es mi nombre, Quinto, ¿cómo se llama? Yomar, 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 bien vamos a iniciar, madrinos de Yomar, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, con tu Espíritu. Al empezar este santo grito, mis padres y padrinos, a través de un breve diálogo, están llamados a manifestar su disponibilidad y a asumir la responsabilidad de acompañar a Yomar en el camino de la paz. Queridos padres, voy a preguntar, ¿qué nombre quieren dar ustedes o lo han dado a su hijo? ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios para su hijo? El pautismo. Al pedir el bautismo para su hijo, saben que ustedes se obligan a educar a su hijo. Saben que deben ayudarles a guardar los mandamientos de Dios, sobre todo, amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en toda esta tarea? Yomar, con gran alegría le recibe la comunidad cristiana. Yo en su nombre lo signo con la señal de Cristo Salvador. Ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre la señal de la cruz. Ustedes, padres y padrinos. Muy bien. Hacemos celebrar la lectura. Y en cada invocación a los santos responden, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santo Torilio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Santa Rosa de Vima, San Martín de Porres, San Antonio Abad, San Francisco de Asís, todos los santos y santos de Dios, ruega por nosotros. Oración del exorciso. Dios Todopoderoso, Señor, lo enviaste a Jesucristo al mundo para que nos liberara del Espíritu del mar y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que libres a Yomar de la mancha original y los conviertas en templo de tu gloria a fin de que viten en él el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición. Señor Dios nuestro, tú que has hecho el agua para que crezca la vida, la ley para alabarnos. Bendice esta agua que va a recibir Yomar. Tú que lo has llamado a lo que es con la fe y el amor de sus padres y padrinos, dales ahora una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos la palabra. Si la renuncia responde, sí renuncia. Padres y padrinos, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí renuncia. Renuncian a todas las tentaciones del mar para que no dominen ustedes el pecado. Sí renuncia a todos sus engaños. Sí renuncia. Ahora sí renuncia. Madres y padrinos, renuncia en Dios Padre Todopoderoso, renuncia en la tierra. Sí renuncia. Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha de mi Padre. Sí renuncia. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí renuncia. Esa es nuestra, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Última pregunta, padres y padrinos, ¿quieren por tanto que su Hijo y la Madre sea bautizado en esta fe de la Iglesia o juntos? Vamos a comenzar. Adiós. 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 ¡Gracias! Continuamos, función con el Cristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios liberó del pecado, Dios hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, nos unge ahora con el prisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, San Antonio, Jefe y Rey, vivas eternamente. ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres ir al local? ¿Tú quieres ir al local?